Bienvenidos a Bienvenidos a un nuevo episodio de Polémica Estamos en una casa nueva, estamos en una especie de podcast itinerante Sí, no sabemos bien dónde nos vamos a quedar Así que siempre estamos dando vuelta buscando el mejor lugar Tal cual Hoy estamos con invitados que ahora los voy a dejar presentarse En un episodio dedicado exclusivamente a lo que es la encuesta de sueldos Gran encuesta polémica Siempre ha dado de qué hablar En cada edición se arma un desperote Pero chicos, bienvenidos a este episodio Te dejo presentarte primero Bueno, gracias por la invitación Por dejarnos inaugurar con ustedes este nuevo estudio Mi nombre es María Sol Espain Estuve encargada de analizar Las últimas dos encuestas Junto a Rodrigo Que hicieron acá desde CISARMI Y bueno, yo en realidad Estoy haciendo como el rol De Data Scientist De este análisis A partir de que nada Estoy trabajando en la Universidad Nacional de San Martín Dando clases junto a Rodrigo En la licenciatura en Ciencia y Datos Así que nada, muy contenta de estar acá Y poder aportar a esta comunidad Que la verdad es increíble Y me alegro un montón Poder participar de alguna forma Bienvenida Bueno, yo soy Rodrigo Díaz También agradezco la invitación La verdad que está buenísimo estar acá Siempre, cada vez que hay una convocatoria Suya, intento sumarme En las medidas que puedo Soy físico Al igual que Sol No dijo que era física Claro Pero somos los dos físicos de formación Yo hice una carrera académica Que mantengo todavía Creo Hice un doctorado Un postdoc Ahora soy profesor En la Universidad de San Martín Soy investigador en el CONICET Y tomé hace unos años El rol de dirigir la carrera Que se estaba formando La ayudé a conformarla Y ahora la dirijo Que es la licenciatura en Ciencia y Datos Así que desde ese rol También estamos haciendo Un montón de proyectos Y trabajos más relacionados Con la Ciencia y Datos Que con la investigación Académica básica Una de esas cosas que hemos hecho Con mucho gusto Es el análisis de la encuesta Que principalmente ha hecho Sol Tengo que decir Que es la artífice número uno Agarraste la pala directamente Yo estaba mirando ahí Daba consejos seguramente innecesarios Y malos Sí, la encuesta de CISARMI Para la gente que por ahí Nos está escuchando por primera vez Cada tanto tenemos gente Que aterriza en la comunidad O se encuentra con la encuesta Por primera vez Algo que hace CISARMI Desde 2014 Es una encuesta que lleva mucho trabajo Hemos tenido muchos colaboradores Que han pasado por el dataset No nos ha resultado sencillo Conseguir colaboradores Nos han dicho que trae suerte La encuesta Sí, la encuesta trae suerte La gente que la agarra Después tipo no puede agarrarla Nunca más Porque está muy ocupada Con muchos proyectos Así que chicos Les deseo lo mejor El año que viene Tal vez sea la última vez Sí, es importante remarcar El laburo que hay atrás No solo en todo En la preparación De cómo presentar el informe El análisis de datos Nosotros llegamos Y ya hay una base inmensa De trabajo hecho Entiendo que ustedes La encuesta la hacen Desde 2014 2019 Empezaron a analizar los datos Y es increíble Todo lo que fueron logrando Evolucionando Y incluso el número de respuestas Como que se nota Que cada vez llega más lejos eso Sí, yo estaba mirando Las primeras ediciones De la encuesta No sé, 400 respuestas 500 respuestas Como que el universo Era más chiquito Era otro tipo de gente Quizás solamente La que respondía a la encuesta La primera encuesta En realidad de CISARMI No fue de salarial Salarial o de remuneración Fue una encuesta De satisfacción laboral Y leyendo ahí en el blog Que lo pueden encontrar En el blog de CISARMI Era gente que se encontró En un bar y decía Che, ¿por qué no Investigamos un poco Cómo nos sentimos En la industria? Y más allá de los datos Que los pueden ir a mirar Y no era de remuneración Había gente que dejaba comentarios Y yo le voy a mandar Un saludo a la gente Si reconoce su comentario Pero hubo gente Que dejó en esa primera encuesta De CISARMI Y comentarios como Me quiero más Está lleno de tarjeteros De boliches De la costa Compuestos de gerentes Es una El laburo Espero que ese amigo Haya conseguido nuevos laburos Después hicimos nerdearla Y era como bueno Venía a cambiar Tu video laboral Otra persona que decía Que estaba lleno de ñoquis Que hace el laburo De cinco personas Que no viene nunca Cosa que nos ha pasado por ahí Un poco a todos nosotros Igualmente nos estamos olvidando De Andeko Que es algo que estamos Haciendo en polémica Que es jugar al panqueque Pero lo vamos a dejar Para el final Bueno Así la emboscada Es total Así estamos más relajados Y panquequeamos mejor Sí Tal cual Estamos menos pegados A la sartén Sí 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 Tenemos slides Que nos trajemos Traje Te di una cosa Igual todos esos comentarios Es gente que seguramente No conoce El trabajo en la academia El trabajo con inset Vos me decís Que el trabajo No es glorioso Y sobre ruedas Sobre patines Vos que trabajás en física De poca resistencia Bueno Me gustaría hacer una encuesta De satisfacción De investigadores Te prestamos las preguntas Vos las adaptás Yo creo que saldría un comentario Donde estos son comentarios De niños de pecho Te van a decir Es una conspiración Seguramente no es así Me interesa comparar Las medianas salariales Con lo que hay acá Es todo mentira Todos los valores Están inventados Porque no puede ser Yo gano más Yo gano menos Siempre los comentarios Pero no puede ser Si yo gano menos Esa es la incomprensión De la mediana Sí, ¿no? Muchos sesgos La encuesta Saca flote En particular en Twitter Una red bastante efervescente Donde la gente Te responde lo que piensa Básicamente Pero por lo menos A nosotros O por lo menos A mí de mi lado Como organizador De enredarla De llevar adelante cosas Como la encuesta de sueldos Es, bueno, mirá El universo Que yo veo No es ni a palos Representativo de la realidad A mí lo que me impresiona Es que la gente No se dé cuenta de eso Porque una cosa es Estar en esa Y saberlo Y otra cosa es No poder ver más allá Que realmente Uno está muy Se conoce Se ve Incluso Muy probablemente Tenga hasta los mismos sueldos De la gente Con la que se ve Y trabaja todos los días Versus el resto De toda la población Que en este caso Conté toda la encuesta El echo chamber O sea, siempre ves Estás como con la misma gente Y en el mismo momento Y vos decís Bueno, todo el mundo Todo el universo De posibles respuestas Es lo que yo conozco Y no Por lo tanto La encuesta Tiene que estar mal Esa es la lógica Ahora Lo que es un desafío Ahí es salir De esa burbuja Para la difusión De la encuesta Que evidentemente Funciona muy bien Porque tiene muchísimas Respuestas Y genera este tipo De comentarios Podría ser Hasta un indicador De éxito Muchos periodistas La levantan O se usa Para en comparaciones Ahora aparecieron Otras encuestas Que justo ahora No recuerdo los nombres Pero está Lo de la La SESI Y otra que se llama OTI Que es el Observatorio De Tecnología Que hacen cosas Más o menos similares Quizás desde otro ángulo El espíritu de CISARME Y de OpenCube En general Es del lado Del empleado O sea Las encuestas Quizás más Empresariales O formales Van desde el lado De recursos humanos Que es bueno Dame toda tu Tus bandas salariales Y con eso Trabajan los datos Nosotros lo completa La gente que trabaja Es como El pulso real En el país Y la situación Que tenemos Trabajas de contractor Trabajas full time En Argentina Trabajas part time O sea Como tomamos eso De la gente Que orbita la comunidad Que también es sesgada Porque no Abarcamos toda la industria Eso es lo que Sí Lo que falta Digamos Lo que estaría Excelente tener También es Un mapa completo Poblacional Digamos De los profesionales Para poder Ponderar Las respuestas Vos hay un developer Senior No sé Con tantos años de experiencia ¿Cuántos hay en todo el país? Y bueno Es un número Que es desconocido Se debatía en Twitter Somos 300.000 Somos 50.000 Somos 100.000 Es como Entonces no sabemos Lo que estamos viendo En la encuesta En realidad Nunca vamos a estar seguros Si estamos viendo Una muestra Que está sesgada O no También yo creo Que hay una realidad De que Por ahí la gente No quiere hablar De su sueldo Entonces ¿Cuánto? Bueno No, bueno Gano más o menos esto Ok, pepi Entonces También está eso De decir No sé Yo contesto la encuesta Contesto la verdad Contesto la mitad Contesto O sea Más allá del bruto Y el neto Digamos La próxima Todo con recibo de sueldo Foto de recibo de sueldo Foto de recibo de sueldo DNI frente y dorso Si quieren pueden taparle El número de trámite No, no Todo Sale todo ahí No hay ningún problema Creo, ¿no? No, no, no Todo compliant Pero bueno Nos trajiste un par de slides No te quiero arruinar El hilo de conducción Yo las veo Las slides acá Ah, ya se están viendo Buenísimo Sí, sí La estamos viendo No, bueno Un poco La idea es usarlo De disparador Pero Para empezar Me gustaría Llamar la atención Respecto a la cantidad De respuestas Que se ha conseguido Vos recién decías Que en las primeras Arrancaban 400 respuestas Voy a mirar Mirá Directamente Voy a ir a buscar Bueno En esta última encuesta Hubo 5.700 personas Al menos En principio Que respondieron Y bueno Que fueron casi 5.500 respuestas Que se analizaron Para generar el informe Así que Eso se ve Se nota mucho Cómo impactan En La cadena de difusión Que usan Los mails Y cuando tuitean Lo que sea En seguida Pico de respuestas O sea Es muy claro Y se nota El Como el impacto Que tienen En esos En esas En redes sociales No Porque en realidad Creo que solo están En Twitter No sé En otra Estamos en todos lados Tenemos TikTok Tenemos Instagram Tenemos LinkedIn ¿Quieren aprovechar Para pasar el Ah no Perdá Ustedes están Conduciendo Tuve un flashback Un wordflash Podemos vender Sí Cisarmi en todas las redes También arroba Nerdearla Para que es el evento De Nerdearla Ya tiene Ya estamos Estamos en LinkedIn Estamos en TikTok También ¿Qué más? Estamos en IRC Estamos en Discord En Slack La comunidad Como que se va Sí Hace unos años Intentamos como Guiar a la comunidad Y fue como No hay chance Entonces Hay que estar por todos lados Nos vamos en todos lados Hasta Telegram Tenemos La gente se va como metiendo Y consume de la forma Que quiere Sí Vemos que cuando la gente Recibe mails Ahí es como que suben Los picos De respuestas Tanto para la encuesta Para el llamado A charlas De Nerdearla Como que el mail Sigue siendo King El rey El mail es el rey Todavía Todo el resto Como que está Pero no aporta El suficiente No sé si caudal Pero no te llama a la acción Sí Es como la Como se dice Fidelidad ¿No? Eso de No sé Me llegó un mail Es importante No lo vi en Twitter Mientras estaba scrolleando Sí O quizás somos gente grande Y es un sesgo Etario Habría que traer Algún gen Z Para preguntarle Podríamos ver Cómo van respondiendo Según si fueron A partir de mails O Twitter Y ver La edad de las personas Es un lindo análisis Eso Del pico Según la publicación ¿Por dónde entró? ¿Quién respondió después? En los próximos días Bueno Y hablando de Twitter Uno De los debates Esto que Como está Sí Que se habían generado A partir de las publicaciones Esto de que Bueno La encuesta elimina datos Acá una persona decía Que una vez había contestado Y que no Había después revisado La Porque bueno Si a mí lo que hace OpenCube Es publicar El dataset Que se utiliza Justamente para la encuesta Para que cada uno Pueda hacer El análisis Que quiera Ver en más detalle Un montón De las cosas Que se registran La de él Igual la borramos A dedo Voy a la otra Esta persona La borro Que igual Eso no se puede hacer Porque son Anónimos Claro Por supuesto Por las dudas Aclaramos Pero bueno En un momento Esta persona dice No sé Qué proceso Hacen en el medio Y eso Muy probablemente Tiene que ver Con que nunca llegó Hasta abajo de todo En el informe Que se publica O incluso tal vez No vio los links Que hay en cada uno De los epígrafes De los gráficos Que aparecen Es muy parecido A los términos Sin condiciones Que la gente Los pasa de largo Le da click Y ya está Bueno Pero fíjense Lo importante Que es en este caso De hecho La metodología Empieza con esta pregunta ¿Quieren decir Que existe subjetividad En este reporte? Así es Aunque hicimos Todo lo posible Para minimizarla O sea Claramente Hay que tener Algún criterio Al momento de analizar De limpiar los datos Para que Como puedan ver Ahora cuando les vaya mostrando Hay cosas que claramente No las podemos sumar Entonces Algunas de las cosas Que llamaron de atención En esta última edición Tuvieron que ver Con El trabajo de normalización Que se hace En la categoría de género O sea Cuando se le pregunta A las personas Si quieren o no Responder el género Y que responden Esto también se hace Para los roles Y para las carreras Para los roles Es algo súper importante Porque Vieron que Los salarios Se publican En función de Los roles Y el seniority Entonces Para poder Tener como un buen Conjunto de datos Y poder reportar Una mediana Un resumen De esos datos Que sea útil Necesitamos una buena Cantidad de datos Y es por eso Que muchos roles Que tal vez La gente los pone Más específicos Se generalizan un poco Para poder Digamos Hacerlo Eso Más general Lo mismo Sucede con las carreras Generalmente errores De tipe Y cosas por el estilo Y por otro lado Lo que tiene que ver Con la eliminación De outliers Que son Números De salarios Que están muy extremos Ya sea que son Muy grandes O muy chiquitos En esta edición No sé si estuvieron Viendo las polémicas Que se generaron Pero una de ellas Tuvo que ver Con la disminución De personas Del porcentaje De personas Que había preferido No decir El género Que lo representaba Y bueno Al principio La gente No entendía Por qué esto sucedía Y básicamente Lo que Venimos a explicar Que ya igual está En la parte de metodología Pero también está bueno Que podamos contarlo acá Tiene que ver con que Entre la encuesta anterior Y las que se venían haciendo Y la que se hizo El mes pasado Cambió la forma En que la gente Podía ingresar La respuesta A esta pregunta En casos anteriores Era una casilla Que había que Digamos Elegir dentro de una Un combo Exacto Un combo largo Muy largo Que eso Ha generado Muchas angustias Al parecer Un combo muy largo Un lugar Donde había otros Y uno podía ingresar Lo que quisiera Y en este caso En el caso De la encuesta De este año Se dejó Un texto libre Es decir Simplemente Como si apareciera El otro Directamente Entonces la gente Obviamente Eso también Hubo que normalizarlo Pero van a ver Que fue más fácil Normalizar El segundo caso Entonces para que Entiendan Inesperadamente Porque uno diría Que dejar texto Claro Podría haber sido Cualquier cosa Eso es una Es re loco Porque uno dice Voy a armar un formulario Para que sea fácilmente Analizable No haya que limpiar No haya que poner Eso Criterios Que no sean tanto Los criterios Que haya que poner Para poder llegar Un dataset limpio Y eso Y sin embargo Y sin embargo La humanidad No sé Acá hay algunos De los comentarios Que aparecían Que la gente Se encargaba De completar En el lugarcito De otros Cuando veían Todas las opciones De diversidad Que tenían Hay de todo Hay algunas cosas Muy graciosas Me gustó esto Esto es una vulvés De pregunta Entre paréntesis En la universidad También la hacen Como que vino Cargado Ya venía Lo tenía en la espalda La agarran en un mal día Estoy decepcionado Que no apareció El helicóptero Apache Que ha aparecido Sí, ese apareció Y aparece Este año también apareció Ah, ah Sí, sí, sí Siempre firme Me gusta No compliquemos lo simple Muchos casos de normales Admiro la gente Que puede decir Que es una persona normal Yo jamás podría decir Eso de mí misma Bueno, de todo Pero esto es 2023 Esto fue La encuesta del año pasado El pico de la gente ardida Por este campo Es un buen punto Es un buen punto Eso hay que Sí Hay que llamarlo Un sociólogo Sin enfermedades psiquiátricas No, no Esto toca Estás contentando Una encuesta de sueldo Y estás como volcando Tu vida Hay mucha gente Que por ahí Bueno, hay que dar un abrazo Tal cual Necesitan Necesitan un abracito Aparte Hay algunas que van Referidas A algún creador Unipersonal Dices ¿Qué trolo sos Para poner estas opciones? Claro Como las opciones Alguien El que las puso Trol Muy difícil Pero dame Un halo De esperanza ¿Qué pasó este año? Bueno Y este año Entonces Esto cambió Simplemente Para probar A ver qué sucedía Y Bueno Justamente Perdón Todas estas personas Que respondían esto Obviamente No tirábamos la respuesta Porque Era importante Esperemos que el salario Lo hayan reportado correctamente Y el resto de las cosas Por suerte está Preguntas a secas al final Entonces tenés que tener Muchas ganas Y para traer Cambiar todo Porque viste esto Pero bueno Todas estas Entonces se nucleaban Bajo la categoría De prefiero no decir No es que había A lo que voy a decir Que no es que había Que decía Che Yo prefiero no decir Mi género Por una cuestión De que no me siento cómoda Cómoda No quiero darse información Simplemente Que respondían esto En este caso Ya Cuando podían ingresar Texto libre Fue más complicado En el sentido Que algunos ponían Mujer Femenino Femenino Exactamente Como que esas eran Las diferencias Pero no había Cosas más así Como Emocionales Exacto No había ahí Una instancia De terapia Sí Era informativo Era informativo Salvo estos campos Estas excepciones Pero bueno Bajaron al 06 Son más técnicas Claro Me encantó Por favor Busquen ayuda Para hacer formularios Igual Mira Jolo Le mandamos un saludo A Jolo Que es el que trabaja Muchas partes Del formulario Y también recabamos Un montón de feedback En la comunidad Que termina en el github Y después termina en el formulario No sé Nos faltan universidades Nos faltan locaciones Etcétera Siempre discutimos Bueno ¿Cómo hago un formulario Que la gente no lo Hay mucha tasa de abandono Por lo largo Entonces es bueno Completar en la primera página Y ¿Querés seguir? Tipo ¿Tenés ganas? ¿Te sentís cómodo siguiendo? Bueno Apertás siguiente Y seguís cargando Y bueno Ya todavía seguís enganchado Con nosotros Bueno Apertás siguiente de nuevo Es como el Netflix Estás ahí Exacto Hay que poner un jueguito Al final de cada uno Sí Una retribución O algo Pero es realmente muy complejo Que nos pasa En otras encuestas que hacemos ¿No? Cómo generás el engagement Y bueno Si lo vas a contestar Dale Termina de hacerlo Sí Pero como contestador de encuestas También uno lo entiende Digamos Eso Es agotador La importancia De la política científica No sé Vaya Llegás a la mitad Y decís Igual todavía Es una encuesta Que te sirve Digo Que la gente De la comunidad La reclama O sea Nosotros nos reclaman Por Discord En Twitter ¿Dónde está la encuesta? Está para la comunidad Necesito el salario No sé qué Y bueno Es como una pequeña inversión En un laburo Que es libre O sea Esto se hace No es un informe Que se le vende Que una consultora lo vende Claro La comunidad que lo va Es de la comunidad Para la comunidad Eso es hermoso Pero sí Cuando Jolo Nos presentó Primero la encuesta Y charlamos un poco Antes de Que compartieron El formulario A nosotros Nos daban ganas De agregar un montón De preguntas ¿Viste? Re específicas No sé Ya le pedíamos No sé La altura Que hace cada persona Y es cuando Nos transmitió Toda esta situación De que De que ya habían pasado Por todo ese proceso Y que por eso Decidieron En otro momento Acortar la encuesta Que bueno Ahora está Me parece Que está Está muy buena Madura Es un artefacto Maduro Y mientras que No perdamos A la gente Que hace el análisis Tenemos más ideas Para el año que viene Todavía Así que Me parece Ahí todavía tenemos Nosotros soñamos Con un país Más estable Donde haciendo la encuesta Una vez por año Estamos perfectos Tremendo Tremendo Es muy difícil Comparar O sea Hace casi imposible Decir Bueno A ver En la encuesta Anterior No sé Un sueldo Determinado Era No sé Cien mil pesos Y ahora está En quinientos mil O sea Es como súper difícil Eso Y en la parte Del gráfico Que muestra La evolución A lo largo del tiempo Quedó un epígrafe Que era Es como que Es muy dramática La pendiente Que se observa En el último año Dada la inflación Que hubo Y esa frase No se cambia O sea Porque siempre La última pendiente Es la más dramática O sea No es que bueno Pero bueno Volviendo a esto De la normalización Tengo acá El ejemplo De dos personas Que quisieron También arruinar mi vida Y por eso Esto de que voy A ir a buscarlas Y las voy a encontrar Una persona que En vez de contestar Alguna letra Un número Contestó un emoji Lo cual me hizo Bastante complicado Poder trabajar Con ese emoji Ahí en collab Y por otro lado La persona que puso La barra Que es justamente El símbolo Que uso Para ir separando Las expresiones regulares Así que esa Esa persona Sabía exactamente Lo que estaba haciendo Al de la barra Escribinos Te mando una remera Porque nos hackeaste El data set Es como Sabía exactamente Lo que estaba haciendo Eso voy a ir a buscarlo Voy a ver A cuándo le llevo el mail Cuándo contestaron Les cuesta Y voy a estar así A la mañana En su casa Bueno Entonces nada Esto como para Echar agua Sobre esta Gran diferencia Que hubo Simplemente tiene que ver Con la metodología De la encuesta Y no Con que de repente Un montón de gente Ahora dice su género Y antes no lo decía Bueno Después El tema fundamental Que obviamente Es el más importante Y es el que más Revuelo genera El tema de los salarios En sí Cuando analizamos Este tipo De datos O sea Suelen aparecer Estos datos A los cuales Llamamos outliers Que son números Que están muy lejos De el conjunto De datos General Que estamos analizando La distribución Que estamos analizando Y esto Cuando estamos hablando De una encuesta Tranquilamente Puede tener que ver Con outliers reales Gente que realmente Gana mucha plata O gente que Se le escapó un cero Y bueno Qué sé yo Es así Entonces Me gustaría hablar un poco De esto Para que se entienda Primero Porque Cuando van a ver La cantidad de respuestas Que se analizaron Son menos Que la que efectivamente Se brindaron Y por eso Tal vez tu respuesta No aparece Porque estaba En alguna outlier Creo que eso Igual la persona Podría Rápidamente Concluirlo Entonces por acá Acá tienen Todos los datos Que se obtuvieron En esta última encuesta Que se fijen Estamos hablando De pesos argentinos Acá el valor más alto Que estamos viendo Porque no es el valor Más alto Que respondieron Es de 400 millones de pesos Ok Bien ¿Cuántos dólares son? 400 mil 400 mil dólares Mensuales Un poquito menos Claro Llámame Me puedo servir el café Si querés Y un poquito Bien Como ven Estos son Hay varios puntos Que quedan totalmente alejados Fíjense que Las 5500 respuestas Están en esa franja Chiquita Que estamos viendo Abajo de todo Y el resto Quedan ahí Un par de 10 No sé cuántos serán Por arriba Estos salarios Bueno Los marco acá Había uno Que me impactó De 5 Aparte En la encuesta Tienen Primero Tienen que ingresar El salario bruto Y después El salario neto Entonces eso te da Una idea de Bueno No le podés pifiar Dos veces Que se te escape Dos ceros Al Dos alumnas Bueno Eran del mismo orden Tenían la misma cantidad De cifras Así que Y esta persona Dijo que De 1 a 4 En conformidad salarial Tenía 3 Bueno Está bien Siempre hay que apuntar Siempre hay que dejar lugar Siempre terraza Nunca satán Escuchaba ofertas laborales Si había Así que bueno Cualquier cosa Les paso el contacto Por si les interesa Superar esta propuesta Pero bueno Nada Entonces Estos son un poco Algunos ejemplos De salarios Que realmente Vaya uno saber Qué significan Pero bueno Esto tal vez Es algo Extremo La forma En la que Normalmente Se decidió Y históricamente Se hace en esta encuesta Para eliminar Estos datos Que están Muy por encima De lo que es esperable Es básicamente Analizar Qué tanto Se distribuye En los salarios Se Se calcula ahí Algo que se llama Rango intercortil Que habla de Los salarios Que O sea Nos quedamos con el 50% De los salarios Que están en el medio Y qué tan O sea Según qué tan grande Sea ese rango Ese rango Lo multiplicamos Por 3,5 Es decir Ya bastante más Del ancho De la distribución Y hasta ahí llegamos Y nos quedamos Salarios Con salarios Que están por debajo De ese nivel Ese es un criterio Que se suele utilizar En general Se puede cambiar Como este numerito 3,5 Que les digo Que se multiplica Por este Por este rango Pero es algo Que usualmente Se puede aplicar Y esto justamente Lo que hace Que por arriba Nos saquemos de encima Esta cantidad De salarios Que en general No es la mayoría O sea La mayoría De los salarios Que retiramos De la encuesta No son Porque están Por encima De este valor Que les digo Que en este caso Fíjense Está en Un poquito más De 5 millones Diría Sino que Tiene que ver Con los salarios Que están por debajo Hacemos O sea Siempre Se hace como Un filtro Para los salarios Que están muy arriba Y para los salarios Que están muy abajo Los que están muy abajo Se tomó históricamente Que ahora quedó Muy pequeño Realmente Que era algo que Seguramente Reveamos para la próxima encuesta La mitad Del salario mínimo ¿Ustedes saben Cuál es el salario mínimo En Argentina En este momento? La verdad que no 200 y algo 220 mil pesos No estoy tan No estás tan Tan alejado De la realidad Así que nada Se toma la mitad De este valor Y bueno Tenemos todos los puntos Que quedan por ahí abajo Son los que también Se desechan Para el análisis Fíjense que La columna que viene ahí De un peso Un peso Un peso Son respuestas Que efectivamente existieron Y son la gran cantidad Que queda Por fuera Al menos Por la parte inferior Y tiene que ver Un poco con lo que Comentabas Hace un rato De bueno Tal vez la gente No quiere decir Cuánto es lo que gana Prefiere responder Respecto a las otras cosas Las herramientas que usa No lo sé Pero bueno Son bastantes respuestas Entonces Sí Pero bueno Siempre van a estar Y me gusta también Que dan lugar A las conspiraciones Y a todo El trabajo de inteligencia Nuestro De arreglar el mercado Van a tocar todos los datos Los van a cambiar todos Tienen un robot Que los calcula Con todos La mano negra De la industria A usted les paga besos A alguien Claro Pisar los sueldos Me encantaría Bien Esto es lo que tiene que ver Con los outliers Que no es lo principal Que Lo que más Se discute Cuando se publican Estas encuestas Sino lo que Quiero charlar ahora con ustedes Que es Cómo se reportan Porque nosotros recibimos Un montón de salarios De un montón de gente Que tal vez Tiene el mismo rol Y con mismo rol Tal vez Por más específica Me voy a referir A puesto Como mismo rol Y mismo seniority Claro Igual Para aclaramos Roles de developer Y seniority Va en la cantidad De años de experiencia Que tienes en el puesto En la industria Exactamente Entonces Para un mismo puesto Que pueden ver acá Que sería un developer Junior Por ejemplo Que tenemos un total De 383 respuestas De ese tipo Estos son todos Los salarios Que se recibieron Y que se analizaron Ahora Todo esto Tenemos que resumirlo De una forma Para poder comunicarlo Para poder decirle A la gente Bueno Esto es más o menos Claro En promedio Lo que Gana Una persona En este puesto Y ese es el valor Que pueden ver ahí En una línea rosita Que era alrededor de Creo 800 mil pesos Si no me equivoco Y acá es cuando aparecen Todos estos comentarios No Pero no puede ser Yo conozco Un montón de amigos Que ganan Dos millones de pesos Traeme un junior Que gane 700 mil pesos Que lo contrato Exactamente Y después gente que dice No, no puede ser Si yo Todas las personas Que conozco Cobran por 500 mil Laburarían en cualquier lugar Entonces Tienen las dos visiones O sea que está bien Sí Eso igual sí Se equilibra Es que se va Se equilibra de los dos lados Igual es un poco Lo que hablábamos Al principio del episodio O un poco antes En el vaccine Nuestros propios sesgos De nuestro propio termo O la empanada O el espacio En el que trabajamos Trabajas para afuera Como tu laburo Es como muy Sesgado para ese lado Hay en Twitter Una discusión De entrevistas técnicas Para empresas De muy alto nivel Que te exigen Un montón De entrenamiento O de práctica O de ejercicios Y lo que dice El recruiter Que justamente Contaba eso Es que Necesitas como Entrenar un montón Porque son sueldos De muy alta categoría Que buscan el Ni siquiera El 1% del talento El 0,01% del talento Para casos particulares Que es lo que No entra en la encuesta Esto es como El general Claro Totalmente Y no solo eso Sino que estamos Generalizando al máximo Diciendo Un número Por 383 personas Está bien Está mal Resumirlo de esa forma Recibimos comentarios Obviamente Hay otras formas De dar más información Sobre todos estos sueldos Se ha discutido Respecto a cómo Presentarlo en el informe Muchas veces Como que llevamos A la conclusión De que Hay un montón de gente Que ve este informe No solo gente Que sabe análisis de datos Son muchos Hemos discutido también Pibes, pibas Que también están pensando Qué van a estudiar Qué carreras seguir Qué curso hacer Qué lenguaje aprender Entonces siempre La mediana Que es esta métrica Este resumen Que utilizamos Es el que más Es más fácil De interpretar Hagamos un paréntesis Educacional En este momento ¿Cuál es la diferencia Entre mediana Y promedio Para la gente Que nos está viendo? Bien, perfecto El promedio o media Es, creo que La mayoría De, o sea Al menos Los que hemos hecho El secundario Lo hicimos alguna vez Que es básicamente Sumar todos los números Que tenemos En este caso Sería sumar Todos los salarios Y dividirlo por La cantidad De salarios que tenemos Bien, ese es el promedio La mediana Es aquel valor Que en este gráfico También se puede Como Se representa bien Que deja Al 50% De los valores Por encima De este valor Y al 50% De los valores Debajo De este valor En general La mediana Es una métrica Le decimos métrica Porque justamente Resume Y tengo un par De sueldos No sé 10 sueldos Que están por arriba De 4 millones Si yo calculo El promedio El promedio Ese valor Va a dar Mucho más alto En cambio Si yo acá Se me chispó Tío Hice mala limpieza No sé Lo que sea Agrego un valor De un salario Que es de 20 millones Una barbaridad La mediana Lo único que va a hacer Es subir un cachito Para arriba Pasa de un puntito Al próximo De alguna forma Es por eso Que en este tipo De análisis Que tiene también Valores Como pueden ver Por arriba De la mediana Está como muy disperso Sirve bueno Para poder representar También los valores Que están por abajo Genial Este fue el momento Educativo Sí o sea Todos aprendimos algo Sí todos ya Lo tomamos en el examen La próxima Pero bueno Fíjense ya Hay que explicar Que es la mediana La gente debería ir Lo que dice la metodología Al respecto Entonces entiendo Que puede a veces Generarse disconformidades De lo que se ve Respecto a lo que uno Conoce y ve Pero bueno Siempre es un poco Más complejo Y también saber Que cuando uno Está haciendo Este tipo de reportes Está reduciendo Está simplificando No hay un tweet Que te lo contenga todo El mejor acercamiento Es tener todo el dataset Incluso así Sabemos que tenemos Un montón de problemas Previos De sesgos De De errores De ingresos O sea Es muy interesante Tener esa Esa conciencia A la hora de hacer El tratamiento de datos Y sobre todo Lo que nos toca a todos Más allá de decir Hacemos análisis de datos O no hacemos análisis de datos Que es Ser lector De estudios Ser lector De gráficas Ser lector De análisis Hay que saber Siempre que están Estas cuestiones Por detrás Y que entonces Uno tiene que mirar Acercarse a todo Con un espíritu crítico Que no significa Un espíritu Conspiranoico O sea Es Las preguntas De bien O sea Es como cuestionar La encuesta O che ¿Por qué no agarraron esto O no agarraron lo otro? Sí O entender O por qué mi dato se fue ¿Por qué no agarraron mi sueldo? O sea ¿Cuál era el motivo? Está bueno saber Digamos O sea No es que No se procesó O lo sacaron Porque no les gustó la respuesta No tiene que ver con eso La idea justamente es Mientras más gente la conteste Que eso es algo que por ahí Es importante remarcar Esperan al último día Es como todos Todos hijos del rigor Todos te exigen Pero no hacen el esfuerzo Es complejo ¿Qué más tenemos Para chusmear De la encuesta de sueldos Que ya la pueden encontrar En sueldos.opencube.io Ahí está el análisis Y después en el blog De Cesarme Tienen los datos crudos Para descargar Y cuestionarnos todo Con datos Y hacer todos los gráficos Que quieran Y ahí es cuando dicen Decisiones basadas En evidencia ¿No? Bien Después nada Algo que en los últimos años Está cada vez Más en boga Es este tema De los sueldos Dolarizados El porcentaje De sueldos Dolarizados De alguna forma Ya sea Mitimiti Lo que sea Aumenta O sea Se está aumentando Año a año Encuesta a encuesta Y simplemente Para mostrar Que También a partir De notar Este Corrimiento De la distribución De salarios Es decir Se ve que En general Los salarios Que están dolarizados Son más altos Que los que no están Dolarizados Es que Empezamos a presentar En la encuesta Los salarios dolarizados Separados De los no dolarizados Porque realmente Cambiaba mucho La distribución Y justamente Al momento de hacer Esto que les contaban Desde que nos sacamos Encima los outliers Claro Si los tenías En el mismo En el mismo lugar Era muy difícil Porque en realidad No sabías Si venían Por un sueldo Dolarizado Exactamente Entonces De esta forma Logramos incorporar Un montón de salarios Que normalmente Se quedaban afuera Porque consideramos Todo junto Pero en realidad Los salarios dolarizados Estos que vemos Acá arriba A la derecha En amarillo No están tan lejos De lo que es un típico O lo que son Normalmente Los salarios dolarizados Eso es una Mención aparte Pero bueno La diferencia Como ven Es importante Es grande Si Si Bien Después bueno Esto de Bueno 50% de la mesa De mujeres Así que podemos Mencionarlo La evolución De la participación Femenina En la encuesta Que siempre va Para arriba Eso es muy lindo Está buenísimo Y Nada Está creciendo Es bajo Pero está creciendo Que es lo Lo importante Y Esto es algo Que en la En la sección Hay una sección Del informe Que está dedicado A Génesis Sobre todo A la evolución histórica Que eso me parece Re interesante Y también Cómo va cambiando La composición Según los diferentes Años de experiencia Eso también Es muy Muy representativo De la sociedad En la que vivimos Como comentario Hace Un par de meses No sé Un mes Ponele Estaba viendo Una encuesta También Respecto de sistemas No era de sueldos Sino que era de otra cosa Pero también preguntaban El género Era para Para Estados Unidos O sea Únicamente para Estados Unidos Pero el porcentaje De participación femenina Era 18% Que es súper parecido Al que vemos nosotros O sea Es como que No es que Las mujeres no contestan Se nota que estamos ahí Es como que Está creciendo de a poquito Que es buenísimo O sea Yo siempre cuento Que cuando empecé a trabajar Era la única mujer En un mar de hombres Y después eso Como que fue cambiando Pero bueno Hay que tener paciencia también O sea Es como que Va creciendo Pero De a poquito Pero va creciendo Lo que es importante Sí, ni hablar Y también lo vemos Eso en la carrera Bueno, tal vez Sí En la carrera Bueno, tenemos Hay una mayoría De varones Hay que decir ¿No? Ingresantes Estamos hablando De chicos y chicas Que están Empezando su primer año De facultad O sea Gente que está saliendo Del secundario Aunque la verdad Que tenemos Un estudiantado Súper diverso Porque tenés gente Que está terminando Otra carrera Y que se le copa esta Y se mete Gente que ya viene Con experiencia profesional Aunque no terminó Ninguna carrera Y se mete Es muy diverso Todavía sigue siendo Muy diverso Yo creo que Con el paso de los años Vamos a llegar Como una estabilidad Donde la mayoría Va a ser gente Que está saliendo Del secundario Ahí también ¿No? Esa fracción En nuestras A medida que vamos Abriendo camadas nuevas Va aumentando Cada vez hay más chicos Que recién salen De la facultad Del secundario Y bueno Y tenemos Sí, tenemos mayoría De hombres Más o menos Dos tercios Un tercio Al ingresar La carrera Ese es el número Que se sostiene Por ahora A lo largo De un par de años Bueno Curioso Porque en realidad Somos 50-50 Pero Sí Pero hay como algo Con el STEM También justo hoy Estuve trabajando Con unos colaboradores Que están También Sobre una encuesta Sobre el estudio Digamos Que lleva A distintos estudiantes A elegir una carrera De STEM Y está claro Que si uno mira Solo género Digamos Ve claramente Una 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 Preferencia muy grande De los hombres Por las carreras De STEM Con respecto a las mujeres Es Es impresionante Sí Ahí hay Hay un montón Creo que Es algo que No sé si No hay ninguna respuesta No Debe ser cultural Educativo De todo tipo Sí Sí que bueno Iba a decir algo No Sí El problema para mí Más que ese ingreso Un tercio Dos tercios El desafío Desde la dirección Digamos De la carrera Y en general Desde la universidad Es que esa gente Se mantenga Sostener Que no pase Como suele pasar En la vida Profesional Que a medida Que vas avanzando En realidad Las mujeres Se van quedando También En el camino El famoso Techo Igual Si ves en la encuesta No sé si tenés el gráfico Pero yo estaba mirando En la encuesta Y vos mirabas El porcentaje De universidad terminada Versus Dropout O en curso En la parte femenina Tenías como más porcentaje De graduados Claro Pero estás viendo Sobre gente Profesional Claro Ya llegaron Como que estás mirando Como que se caen Del sistema educativo Sí Digamos Muchos dejan El sistema educativo Porque entran a trabajar Eso es Una realidad Una característica histórica De todas las carreras Tecnológicas Me parece Nosotros todavía no la vemos Porque somos muy jóvenes Pero sabemos del peligro Y de hecho tenemos Una gran parte De la currícula Está diseñada Específicamente Para hacer frente A este problema Que si quieren Después les cuento Pero tiene que ver Con materias Que se pueden hacer Como proyectos Profesionales Claro Y que después Podés acreditar Como una materia Y un montón De otras cosas Pero bueno Lo que Digamos Lo que Yo Digamos Mi temor Es Que las dificultades Que todos tienen Hay mucha gente Estamos hablando también De la Universidad Nacional De San Martín Que tiene un alto Porcentaje De estudiantes Que ingresan O que Que aspiran a ingresar Que son primera generación De universitarios Muchos Que necesitan Trabajar en paralelo Es una población Muy diferente De la que vemos En otros ámbitos El peligro es Digamos No perder a las Mujeres Antes de Que lleguen A adquirir Los conocimientos No porque Se hayan ido A trabajar Sino Porque se les Complicó demasiado El laburo Lo que sea Si eso es Un esfuerzo Estamos intentando Hacer Buscando Justamente Financiamiento Para por ejemplo Becas Específicamente Para mujeres Y acciones Y acciones Similares Pero bueno Estamos en esa Bien Si lo que mencionabas Respecto también A la encuesta Esto de Según los años De experiencia Como de Entre 14 y 20 años De experiencia Y 22 y 43 La participación femenina Baja a la mitad O sea Se parte a la mitad Entonces ahí Tiene Bueno Imagino Tiene un montón De cosas También creo que Nuestra generación Conviene Como bueno Poder mantener eso Que nos sigamos En camino Y poder llegar A ocupar No solo puestos Y etcétera Sino también Mantenernos En el camino Así que bueno Todo el futuro Está depositado Sobre nosotras Son la generación Tranca Yo ya me Me escucho El peso está El peso sí Ya está Bien Bueno Este gráfico Está de más Y también Cambiando de tema Algo que tal vez En la encuesta No aparece tan reflejado Sí aparece mucho El tema De la seniority Porque obviamente Es muy importante Para determinar Agrupar los sueldos El tema De la edad Entonces Nos pareció interesante Poder explorar Algunos A ver cómo Están compuestos Algunos roles Según justamente Los grupos etarios Que fuimos armando Acá pueden ver Developer Y CISA Bueno Esos dos los elegimos Porque son los que Más respuestas tenían Y después bueno Metimos ahí Data Scientist Para poder Comentar nosotros Un poco Me gusta igual Que CISA Admin Es como un rol Más clásico Dentro de la industria Sigue estando fuerte Ahí No debo Cesar Re Es como El core De la comunidad Sí Es que alguien Tiene que trabajar Sí Alguien tiene que trabajar Y fíjense Que es el rol Que mayor cantidad De personas Digamos Más grandes Tiene Mayor proporción En este caso Que vendrían a ser Los cuadraditos Verdes y azules Que serían De 50 Perdón De 40 60 Y bueno Después Bueno Developer Más de la mitad Diría No estoy viendo bien En menos de 30 años O casi la mitad Es como una industria Igual si Yo obtuve la oportunidad De dejar algunas conferencias Se ve en Estados Unidos Por ejemplo Gente grande Que sigue en la industria Que se condice un poco Con esto Gente por ahí Ya pasó los 50 Que sigue estando En roles técnicos Que eso es algo Que para mí Se está dando un poco ahora Que el contribuidor individual El individual El contributor Puede seguir haciendo Su carrera técnica Hasta el fin de su carrera En lugar de ser absorbido Por el management Claro Bueno Tengo que ser líder Tengo que ser c-level O consultor No sé Irme por algún lado No sé Gente que tiene 50 Pasados los años Sigue laborando En puestos técnicos Y eso sucede Porque hay más gente Trabajando eso Entonces pueden suplir Otras personas Esos puestos No Para mí Falta gente Entonces es como que No se puede ir De ese puesto Ah No se puede ir Puesto técnico Es al revés Es al revés Y la industria Le genera el espacio A la gente Bueno Quiere seguir siendo técnico Puedes avanzar por ahí Desarrollarte en esos lados Y no Tomo management De otro lado Y también lo que se No sé si se llega a ver Por ahí en esta encuesta Pero muchos roles Que se habían Deprecado O pasado De moda Por la nube Y todo lo nuevo Está volviendo Porque la gente Que mantenía a los viejos Se está retirando Y es como cobol Tenés que Traer a las nuevas generaciones Es interesante Explorar así Eso es Para nosotros Es genial Tener una pregunta Específica Que podemos ir a buscar En los datos Totalmente Es la evolución De los roles De la cantidad de gente Que está en cada uno De los roles Tal cual Con el rango etario Que lo ejecuta Y acá Ustedes son del mundo De datos ¿Cómo se ve Un data analyst De 60 años? Bueno No hay muchos Esa es una de las cosas Que veíamos ahí Y no sé Cómo se ve Yo creo que se ve Como alguien Que viene haciendo estadística Hace muchos años Análisis estadístico Debería ser un actuario Por ejemplo Que se rebrandeó Como data scientist Porque es más sexy O como data scientist Claro Yo creo que se ve así Yo creo que se ve Como alguien Que viene haciendo esto Hace mucho ¿No? Digamos Si bien Si bien la ciencia De datos Nosotros creemos Que tiene Especificidades Muy claras De nuestra época Mucha de la tecnología Y muchos de los métodos Y muchos de los procesos Ya existen Hace escenas de años Y cosas que justamente Hoy lo discutía Con estos mismos colegas Ellos me decían Pero nosotros venimos Haciendo esto Hace mucho Pero ahora se volvió cool No le llamábamos machine learning Claro Ahora se volvió cool Le llamábamos estadística Literal Me lo dijo un tipo De unos 60 años Un investigador de 60 años Del área de educación De Harvard Me decían Ah Esto también es Machine learning No supervisado Yo lo llamo estadística Le digo Si Está bien que lo llames estadística Porque siempre fue estadística Y porque ahora De alguna forma Se le acopló Al machine learning Tal vez por la cantidad De datos Que le podés proveer A ese mismo algoritmo Pero hay un montón De técnicas Que se usan Y que Tienen muchos más años Y esa gente Las viene usando Desde hace No sé 60 años Menos 40 Y se rebrandearon Rebrandearon Como data scientists Bueno Ahora la pregunta es Había un tweet El otro día Que me pedían opinión Que decía Gente Los data scientists Vuelvan a rebrandearse Como estadísticos Porque se está Hundiendo el barco Si es típico Que agarrás algún libro De eso De machine learning O lo que sea Y cada vez que te presentan Un algoritmo nuevo Te citan un paper O un trabajo De Si 70 80 O sea Es como Si En este podcast Nosotros hemos traído Temas Como de mejores prácticas O excelencia operacional Que se yo Y no sé Estamos en 2024 Y por ahí traemos artículos De 2008 2012 Que no sé La tecnología Por ahí era un poco más lenta Pero las cosas Se siguen haciendo Más o menos De la misma forma Hay cosas muy Mirá Yo veo artículos De investigación Digamos De punta En distintas áreas científicas Es particular En la mía En astrofísica Que pon No Machine learning Vas a ver La técnica Es principal Component analysis Una técnica De 1901 O 1902 Vintage No es vintage Es justamente Es lo más nuevo Mirá Mirá que te tiro Todo reinventa la rueda O sea Es como que uno Llega a estar Tanto tiempo En las cosas Que vos siempre Volvés a ver Pero esto Ya lo viví O ya lo vi Pero Distinto color El sombrero es nuevo Pero hay algo Esencial Que es lo que nosotros Intentamos transmitir Desde la carrera De la forma De trabajar con los datos Que tiene que ver más Con el espíritu crítico Con todo esto Que veníamos hablando De cómo saber leer Una gráfica Cómo ser un buen Constructor de gráficas Y de modelos Y hay algo específico Del rol de data scientist Que yo sí creo que es nuevo Que si bien Puedes usar herramientas Y tecnologías Más o menos novedosas Algunas de principios Del siglo XX Y otras Mucho más nuevas Porque transformers Transformers no había En 1901 Ahora sí hay Hay algo de ese rol Que sí es nuevo Ese rol En contacto Con el problema En contacto Con el cliente En búsqueda De soluciones Ese rol Con muchas más Habilidades soft De los que tal vez Tenía uno De esos tipos De 60 años Que aparecen En esa gráfica Que tal vez No sentían Que era necesario Tener más humanidad Que una persona Más capacidad De relación Con el cliente Y con el problema O poder explicarlo También Poder bajarlo a tierra Porque por ahí Es una cuestión De ok Yo hablo Con mis pares Y de nuevo Siempre uno está En esa eco Que es tipo Totalmente Hacemos súper hincapié Sol y yo Somos docentes De la primera materia De la carrera Que se llama Introducción a ciencia de datos Es una materia introductoria Donde se ven conceptos Muy de base Pero que a la vez Son muy útiles Desde el principio Los chicos llegan ahí La mayoría O muchos No saben programar No saben matemática Pero hay un montón de cosas Que uno puede hacer Desde el principio Con esa gente Y el énfasis Muy fuerte Está en Esto después Vos lo tenés que presentar A gente Que no lo estuvo Trabajando con vos Y de hecho Así es la evaluación La evaluación Más importante De la materia Es así Entonces presentan El trabajo final Como si fuéramos No especialistas Del área Si que tal vez No saben Lo que es una mediana O hay que explicar Lo que es una mediana Para que puedan entender Lo que hiciste Yo siento que La encuesta de sueldos Puede ser el trabajo final Ahí Y nos tiramos A la picadora De Twitter Cuando nos llegue La suerte A nosotros No, pero sí Pero los datos Podrían ser Bien datos Para un tepe final Y algo muy similar A esto Que también podemos ver Y podemos llegar Es lo mismo Pero con seniority Ya pensando No tanto en la edad Pensándose en alguna persona Que ingresó hace poco Digamos que tiene una edad No sé De 30 o 20 años Pero ingresó hace poco Tendrá menos experiencia Menor seniority Pero acá lo podemos ver Es bueno Esto es como hablamos De estos roles Que tienen más historia Que otros O yo también les preguntaba Discutía De si hay algunos roles Que merecen O necesitan Que uno tenga Más experiencia Y por lo tanto Vemos que acá Cisadmin Está estallado Más del 50% De las personas Que respondió Siendo Cisadmin Es una persona Ya senior Cansada Cansada de la vida Agotada Y de las corporaciones Agotada Y tenés Los colores son agotados Cansados Y Motivados Y frescos Y frescos No Lo que pensaba también Es porque Las empresas manejan El tema del seniority De formas muy dispares O sea En una empresa Por ahí entras a trabajar Y sos semi senior A otra entras por ahí Sos junior Y es medio Un auto percibirte En función de tu experiencia De lo que estás No sé Yo me quedé con la definición De que no soy junior Es como Un año Más o menos de experiencia Tres años Sos semi senior Y ya Para adelante Te podés considerar senior Pero también depende mucho Del rol ¿No? Si Cisadmin Necesitas más años Para mí Totalmente De hecho Vale comentar en este momento Que estas categorías No es que se las consultan A los encuestados Y dicen En el seniority Que tienen Sino que Se terminan En base a la cantidad De años de experiencia Que tienen Junior de 0 a 2 Semi senior De 2 a 5 Y senior es 5 años en adelante Entonces bueno Y también vemos esto De los data scientists Siendo como esto Al menos de los roles Que tenemos acá Uno de los más jóvenes ¿No? Tenemos la gran mayoría Siendo semi senior O junior Quien sabe si Algunos de los estudiantes De la carrera Estén por ahí Los rojitos Posiblemente Los rojitos Aunque nosotros Apuntamos justamente A que cuando terminan Sus estudios De 4 años Digamos En la carrera El perfil Con el que Al que puedan aspirar Sea más alto ¿No? Por esto De que tenés Mucha experiencia práctica Durante la carrera Que tenés Que tenés estas materias Que ya Sí Como enganchadas Al mundo Más laboral O Frente cliente Queremos romper Un poco esa dicotomía De estás estudiando O estás trabajando ¿No? Sí Estás estudiando algo Que vas a poder trabajar Inmediatamente Estás haciendo experiencia profesional Durante tus estudios ¿No? Esa es un poco la búsqueda Entonces poder presentar Bueno No sé 3 4 proyectos De 6 meses De un año A la salida De tus estudios Bueno Y salí con el porfolio Ya con el porfolio Armado Y lo vemos También Hay que decir Que Nos sorprenden Por lo rápido Y rápidas Y activos Y enchufados Que están Digamos ¿No? O sea Estos trabajos finales De final de materia Bueno Los ponen en LinkedIn Los comentan Claro Cuentan lo que hicieron Está buenísimo Yo creo que Digamos Los roles que tenemos Cuando uno se presenta Para un trabajo O querés cambiar de trabajo No es tanto O sea Obviamente el currículum Es importante Pero la experiencia Es mucho más Entonces Es lo que siempre Por ahí se trata De decir Cuando no sé Quiero ser desarrollador Quiero empezar A armar mi currículum Ok Armate un GitHub Sí Obvio Subí tu código Porque esa es la carta De presentación Podés tener un currículum Hermoso Real lindo Que se yo Pero al momento De por ahí Que te van a evaluar Conviene más Ver el código Y no de forma No tiene que ser perfecto El código O sea No importa tu señority El GitHub Te va a servir Digamos Como carta de presentación Entonces Eso es como También una cuestión Más real Digamos Más del día a día De lo que uno va a estar Te educando Y no tan abstracto De no Bueno Estuve estudiando Claro Totalmente De años de carrera Pero nunca toqué Una línea de código No No Claro Va a estar difícil Que consigas El abuelo desarrollador Sí Sí Eso Desde la estructura De la carrera Buscamos Que no pase eso Digamos Ya te digo Las primeras materias La primera materia Hay práctica Claro Pero bueno Vemos que Lo tienen clarísimo Lo tienen recontra Claro No hace falta Decirles nada Bueno Y por último Para terminar Les quería mostrar También acá Más grafiquitos Que muestran En la encuesta También se consulta Por la conformidad Salarial Y nosotros Lo que hicimos Fue mezclarlo Con esta definición Que decimos Bueno El salario real De cada una De esas personas Que básicamente Lo digamos Entre si era bueno O medio o malo Según si estaba Dentro más o menos Del valor De la media Para mismo rol Y mismo seniority Más o menos 20% Y los que quedan Por debajo Decimos Los llamamos malos Para decirlo De una forma rápida Poder mencionarlo Y buenos Los que están por arriba De esos valores Entonces lo que ven acá Son los diferentes Está la conformidad Salarial Se podía poner Entre uno y cuatro Uno imagino Que está muy disconforme Cuatro que está muy conforme Se ve que más o menos Sigue como que Las personas Que efectivamente Están más conformes La gran mayoría Tiene un salario bueno Es decir Por encima De lo que se espera Para ese puesto Pero bueno Los que Los que fuimos a buscar Y tal vez Llamaban más la atención Son estas personas Que estaban muy disconformes Con su salario Pese a que Su salario Era realmente bueno En comparación Con el resto De los salarios Para el mismo puesto Al menos Dentro de los encuestados Y llamamos acá Algunos De bueno La persona Que más ganaba Dentro de este De este universo Alrededor de seis millones De pesos Versus lo que se espera Para un mismo puesto De un millón ochocientos mil Así que Está bien Siempre apuntar al techo Siempre al techo Fake it until you make it Eso por ahí es un trabajo Para echar a mí A veces cuando hablo Con la gente De compensación Claro Que es un rol Muy difícil Ellos te bajan Todo un racional De cómo calculan Los sueldos O las bandas Y yo ya soy Que no va a haber Forma de que lo que me diga Me va a convencer Es como es una batalla Perdida para la gente De compensación Bueno esto les encantó El año pasado Cuando lo presentamos Lo presentó Sol Principalmente de nuevo En ¿Cómo se llama? Más humanos ¿No? La gente de recruiting Y todo eso Estaba con esto Estaba como Esto es muy útil Es como muy oculto Y la transparencia Quizás en Argentina Es distinta En Estados Unidos Que todo el mundo Habla de su salario anual Como que es más estandarizado Ahora en Estados Unidos También ya están obligados A poner bandas En las búsquedas laborales Mira este sueldo Está entre esto y esto Y es público Y vos lo ves Cuando estás entrevistándote No hay como Ese oscurantismo Claro Quizás la ciencia de datos Tiene que apoyar Bueno si la empresa Quiere ser negrera Igual no hay chance ¿No? Pero No hay magia Los que pagan salarios Más o menos Dentro del rango De la industria Como que la persona También ajuste Sus expectativas Porque si no Es una situación Claro Para mí Lo que está buenísimo Esta encuesta En parte Es que te ayuda A acercarte a la media ¿No? De alguna forma Sí Y lidiar con tu frustración Por ahí Porque si estás súper disconforme Con un salido súper bueno Es como tu vida Nunca vas a estar conforme O no sabes dónde estás Claro O no sabes dónde estás O bueno Pensalo Trabajalo Porque Y también mucha esta gente Que me acuerdo también El año pasado Cuando se publicó la encuesta Muchos decían No, no puede ser Si laburás en IT Vas a estar ganando 4.000, 5.000 dólares por mes Todo eso Es el descalce de expectativas Que es lo peor Claro Y también como Siento que esto es realmente Un buen insumo Para bajar un poco los humos Y decir Bueno, sí Es posible Ay, sabes Ese tipo Pero de hecho La gran mayoría No lo son Y vas a tener que empezar Vas a hacer shoot Como hay todo un proceso Y un camino Como que eso sí Me parece importante Porque si no La gente como que Se desespera Y no es la realidad Que ellos están buscando Sí Fue el mismo La explosión de bootcamps O expectativas Que eran Bueno, mira Hacés un curso de 6 meses Y después Y salís laburando Para una empresa De Estados Unidos Y eso es reciente Es de los últimos años De los últimos 5 años O algo así Sí Es medio como un ponzi Tomá Te voy a dar 2.000 dólares Y los voy a invertir Al 40% anual Y es más fácil Por ahí Porque decís Bueno, mira Esto no nos rinde nada Esta plata Me estás mintiendo En la carrera O en algo Sí se ve Porque es medio aspiracional Ves a los influencers A los touchfluencer Que te venden lo que hacen Es como que querés Esa vida de glamour Y de sueldos dolarizados Claro Que se pueden conseguir Sí Pero mirá La gente que por ahí Está con sueldos altos Está laburando Hace 20 años En la industria Hizo muy buen networking En algún momento No, pero yo dejé Mis estudios Y en 2 años Me cambié, claro Bueno, Steve Jobs El survival bias Eso, ¿no? Se llama el Supervivencia O Galperin Que tipo Me encanta Mercado Libre Y todo lo que hizo Pero el tipo Estudiaba en Stanford Y cuando volvía del avión De jugar al rugby No sé dónde Lo invitaron a hacer dónde Como que No es tan Difícil ponerse En ese mismo Es súper válido La empresa gigante Que creó Y todo Pero no es que Yo trabajaba En una envasadora De San Martín Y pasé por la puerta De un bootcamp Aprendí Javascript Y ahora soy Gracias Javascript Con la llavecita en la mano Es mucho laburo O sea, son muchas horas Igual como cualquier industria Como si yo me quisiera Ser músico No sé Dedicarle un montón Y eso Lo que en la comunidad Como que te lo ajusta Un poco Gente que viene junior O que entra al Discord Y que empiezan a preguntar Hay dos personas Las que escuchan Lo que vos le decís Y bueno Es por acá Es por allá Y tenés que laburar un montón Gente como que Listo Yo quiero la fácil Y ya está No, pero me parece Re importante Que la comunidad Esté también Para dar respuesta A esos deseos Esas, no sé Como ideas Y la comunidad También genera Esas situaciones De excepción Porque hubo gente Que sin experiencia Entra al Discord Y por ahí después Pega un buen laburo Pero porque la misma Comunidad te conoce Y se acuerda Que vos estabas buscando Laburo, no sé Para entrar a desarrollar Para entrar a infraestructura Y alguien te agarra Y te mete en la empresa Que hace 10 años Por ahí empezaron La comunidad Como un nadie Y hoy tiene un equipo Hoy trabaja A codo a codo Con un dueño Y esos milagros suceden Bueno, sí También las casualidades Existen Las oportunidades Que a alguno le tocan Existen Pero las tenés que laburar No es que te vas a sentar Y no pasa nada No es que termino Hacer un bootcamp Y me caen Me llenan el mail De ofertas Me vienen a buscar El reclutador No, pero es tipo Es ir a eventos Es ponerle voluntad A la parte de networking Que es súper importante Conocer gente Hacer mil entrevistas O sea, es una inversión Importante Que eso no te lo cuentan Cuando tratan de vender Un poco El espacio ideal De no, yo soy programador Y trabajo con 10 monitores Y no sé Cuando yo empecé Trabajaba con una laptop Era un desastre Tiraba en el piso Conectando cables Andrea No sé No, yo soy siempre Picando teclas Picando teclas Pero como bajarlo Un poco a la realidad Pero igualmente Con aún Todas las dificultades Puedes llegar a Sin duda Sigue siendo Me parece Una industria Con salarios Muy altos Eso digamos No está Una cosa no quita La otra No se ve Por construcción No se puede ver Pero me parece Que si lo comparás Con cualquier Sí, definitivamente Es bendecidos Por la burbuja Y el pleno empleo Y oportunidades Y diversidad De cosas para hacer En ese sentido Y eso me parece También Con posibilidad De hacer carreras Diversas Donde haces una cosa Después haces otra Ustedes me dirán Mejor que yo Da la sensación Que tenés Que hay mucha versatilidad Sí Si te cansás De hacer una cosa Podés pasar a otra cosa Y estás dentro Como del mismo ecosistema Como hay espacio Porque no está todo así Digamos Sino que Hay pleno empleo Vos podés transformarte En otro Y elegir como un poco La industria Donde querés laburar No sé Querés dedicarte A hacer ciencia Bueno Te vas a trabajar Como tecnología A un equipo de ciencia Querés trabajar En satélites Trabajás de IT En una empresa de satélites Querés trabajar En recursos humanos Bueno Trabajás de IT O sea Desarrollando Como que te podés acoplar A la industria Que más te gusta Donde vos por ahí No sos el experto En la materia Pero le das soporte A esos procesos de negocio Y claro Te embebes también O sea Como conos una esponja Siempre empezás A trabajar con alguien Es un discurso que nosotros Replicamos mucho Con el cientista de datos Que de nuevo A medida que La revolución de los datos Va llegando a diversas A todas las áreas Cada vez a más áreas También El campo de aplicación De la gente Que trabaja en datos Se amplía Entonces vos podés Trabajar en datos En una ONG De un tamaño Modesto Que se preocupa Por alguna cuestión social Y también lo podés hacer En las finanzas Y también lo podés hacer En salud Y también lo podés hacer En educación Y en ciencia Y en lo que sea Pero bueno Eso a medida que La ola de datos Va barriendo Como barrió En los ochentas La ola O antes tal vez La ola Haití Claro Pasa lo mismo Y se vuelve de nuevo Una profesión Súper interesante Y súper rica Un área Muy interesante Estamos para ahí Cerrando ya El episodio Hay una pregunta En la encuesta De si ¿Qué tanto estás usando Copilot Charge GPT Y otras herramientas En tu laburo? Hay respuestas Del 0 al 5 Y lo que ganó Es el 3 Así que Quiero ver Cómo se mueve Esta pregunta Lo hacemos rápidamente Porque era algo Que justamente Estuve chequeando recién Porque tenía ganas De mostrarle Primero Si les pregunto a ustedes ¿Dirían que todos Los grupos etarios Más o menos Usan lo mismo Chat GPT Y estas herramientas? No ¿O dirían que...? Diría no Pero estoy listo Para sorprenderme No O sea Mi sesgo Es que El más junior O sea El que tiene menos años De experiencia La adoptó más rápido Y los que tienen más años Son un poco más Reticentes A incorporar Por las preguntas Que estuve haciendo En mi círculo Bien En cuanto a edades Al menos Está todo bastante similar O sea Las personas que están Entre 20 y 25 años Más o menos El promedio dio 3 Y el límite inferior De 50 a 60 A 2,2 Entre Una escala Que iba del 1 al 5 Y un 8 O sea Que más o menos Al menos En grupos etarios Es parejo Sí Es parejo Y si tuvieran que decir En roles Se animarían a decir Y el nivelo Para el nivelo Pero chau Sí Sin duda 2,7 Que es dentro de todo El promedio Bastante alto ¿Cuáles son los que dieron Más alto De los roles Que más había En la encuesta ¿Se animan a decir Cuáles son los que más ChatGPT usan? Developer Bien No es el que más usa Data Science Mira vos Y Data Ingenier Si no saben programar Claro Es verdad Claro Sí Yo lo que iba a decir Que si es admin O el de infraestructura Es el que menos usa Es el que menos usa Yo también pensaría algo así Tal cual Dentro de todos estos Que estuvimos hablando Porque es producción Es como Ya está la cosa Está funcionando Si yo le meto algo Sin mucho control Es como Voy a romper Igual para mí Es algo que va a avanzar Justo un rip Lo vi en redes Que hablaba de La competencia No es del empleado Contra la inteligencia artificial Sino de La persona que sabe Usar las herramientas De la inteligencia artificial Versus el que no Sí Eso lo Claro Eso lo Sí Se viene diciendo No es que va No va a desaparecer De frases que he escuchado Que he leído No va a desaparecer El abogado Va a desaparecer El abogado Que no use Inteligencia artificial Es que Yendo a tu ejemplo Por ejemplo Rondeando el ejemplo ¿Cuántas veces Vamos a decir ejemplo? Es un abogado que tenés No sé Manejás contratos Que cambian En pequeñas cláusulas Que se yo Y de repente te piden Che Dame todos los clientes Que le dimos esta clausulita Si vos no tenés la herramienta Al full Para trabajar rápido Con eso Viene un pibe Que te lo mete todo En un chat GPT Y fuiste O sea Es como que eso Va evolucionando Porque además Las normas de compliance De ahí podemos entrar En otro episodio O sea Todos los pequeños detalles De los textos O de las herramientas De eficientización Como que Hay que Va a haber que tenerlas A la mano Rápidamente Igual para mí Estamos con un momento De explosión De herramientas Y después Se va como Estabilizar De una forma De lo que queda O se van a ir Comiendo entre sí No sé si comiendo Pero no sé Si necesito Que todos los servicios Que uso Tengan ahí abajo Tengan la Estrellita La estrellita Que me están llamando Todo el tiempo Se va a estandarizar De una forma Que de nuevo Va a quedar Como bueno Para vos poder trabajar De developer Tenés que usar Copilot Si vos sos abogado Tenés que usar Gemini Si vos sos Data Scientist Y como que se van Haciendo los nichitos Puede ser Puede ser Que aparezcan Herramientas Más específicas También Hasta ahora Estamos viendo La potencia De los grandes Modelos de lenguaje Justamente Que son Muy Generales Claro No son muy profundos Claro Finalmente Cuando vos Lo querés Lo necesitas Para una tarea Específica Tenés que Que tunearlo Entonces puede ser Que aparezcan Cosas ya Un poco más Orientadas Tu hipótesis Sobre el seniority Era correcta Respecto al uso De herramientas De junior 2,8 Y senior 2,4 Y en el medio Soy la media Claro No quiero decir Que sé Pero sé No Es como Soy el patrón Soy el patrón Pero lo he preguntado En gente por ahí En medio del manager O gente que está Como avanzada En la carrera Salvo Jolo Que usa ChatGP para todo En el celular Tipo cualquier pregunta ChatGPT Pero es como Una mentalidad Más de darle Adopter Para hacer La gente Que tiene que estar Más cuidando Producción O cuidando Que las cosas No se rompan O avanzando Por lados Donde no hay Tanta experimentación O tantas protecciones O sea Un developer Puede tirarle Todo el chat Que quiera Que después Los test En teoría Lo deberían frenar Claro O Haber un gate Que es como Bueno No va a pasar basura Producción Pero La persona de infraestructura Tiene la llave del reino Para todo O sea Y ha habido automatizaciones Hinchas GPT Que de repente Es como que le hicieron Los boarding A una persona Por error Y vos le cagaste la vida A alguien un día Porque dijeron Me rajaron Son automatizaciones Que pueden tener Consecuencias Heavis En la gente Perdida de datos De uptime De servidores De salud Historias clínicas Cosas de misión crítica Por eso para mi Es como más pie de plomo Y viendo A ver si salen Esto se volvió muy profundo La verdad La encuesta Siempre nos da Un montón de cosas Para hablar La verdad Que no se Quieren cerrar con algo Un mensaje de esperanza Un mensaje de esperanza Un mensaje a los haters A los haters De la encuesta Por ahí No A los haters Que consulten Que pregunten Que no hay días Hablando en serio Como dentro de Entiendo que en Discord Existe la posibilidad También de dar comentarios De si les serviría Alguna otra forma Nosotros no Elegimos No presentar Más números Más gráficos Etcétera Por cuestión De que no queremos Complejizar Ya el informe También Así como la encuesta Larga El informe También es largo Pero tal vez Los aliviaría Poder ver O entender Mejor Qué es lo que están Leyendo Y qué es lo que están Viendo Pero bueno Sé que los haters No van por ahí Ni burjan eso Pero qué quieren Hater Díganos Odiar Solo quieren eso Si quieren a todos Los numeritos Los multiplico por dos O tres Y los publicamos así Inflamos todos Y después se pone Al final En la metodología Se pone Todos los números Han sido multiplicados Por dos puntos Pero como lo pones chiquito Nadie lo mira Así que Yo siempre tengo La duda igual Si fabricas En mi laburo también Pero presentas Dashboard Algunas cosas Que la ves gente Que por ahí No está muy conectada Al negocio Y es tipo Esto me lleva Un montón de laburo ¿Qué pasaría Si presento algo Todo inventado? Sí, sí, sí Como lo invento de cero Bueno Para mí son las Applications A tiempo de telescopio Y cosas por el estilo ¿Qué pasa si le meto En el medio Entré en este Parrafazo Un mensaje Bueno Cerramos acá Gracias chicos Por haber venido A este episodio De polémica Un gusto La encuesta Una super herramienta Para la comunidad Para la industria Y nos encontraremos A fin de año quizás En otro episodio De la encuesta de suelta Así que muchas gracias Gracias Nos vemos No Cerremos ahora Cerremos ahora Director No me enrete Por atrás Vamos a cerrar Este episodio Sí Gracias por venir Nos vemos la próxima Gracias Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias